Tienes un minuto para agradecer a Dios. No saltes ahora, ora conmigo y cuando terminemos envía este video a un amigo que necesite la palabra de Dios. Sé un bendecidor. Mi Dios, te agradezco por darme fuerza y convicción. Para completar la tarea que me has confiado. Gracias por guiarme sin vacilar a través de muchos obstáculos en mi camino y por mantenerme decidido cuando el mundo parecía perdido. Agradezco tu protección y tus señales a lo largo del camino. Gracias por el bien que pueda haber hecho y lamento mucho el mal. Agradezco por las amistades que he hecho y por favor, protege a mis amigos. ¿Cómo me proteges, Señor? ¿Crees en el amor de Jesús? Si crees, escribe en los comentarios. Yo creo en el amor de Jesús y envía este video a tu mejor amigo o amiga. Que Jesús bendiga inmensamente tu vida. Que puedas soportar todas las dificultades y superar todos los obstáculos en tu vida en nombre de Jesús. ¿Qué recién, señor? Que todavía muy esperamos.